Hola chicas, hoy les traigo estos diseños de uñas, son diseños super fáciles, espero que les gusten. Lo primero que vamos a hacer es poner un esmalte blanco o del color que nosotros preferamos. Vamos a usar este puntero, vamos a usar esmaltes de diferentes colores, esmalte de brillo. Vamos a dar dos capas del esmalte que decidamos poner en nuestra uña. Yo voy a empezar con el blanco y este rosado, que es un rosado como anacarado, super lindo. Voy a hacer un trazo de una esquina, un trazo angular de una esquina a la otra. No importa que no quede una línea totalmente pareja, no importa porque ahora le vamos a hacer unos puntitos y eso va a disimular mucho. Quiero que sepan chicas que yo no soy una persona profesional en hacer diseños. Yo simplemente me hago mis diseños cuando no tengo tiempo de ir a hacerme las uñas y tengo que salir, pues yo misma me lo hago en mi casa. Bueno, aquí le estoy poniendo puntitos, le vamos a poner puntitos y lo vamos a rellenar con el otro lado más pequeñito. Ahí le estoy mostrando, le vamos a hacer puntitos más pequeños para ir rellenando. Es un diseño super sencillo, queda muy lindo si lo hacen en blanco y negro. Ponemos el blanco y luego el negro, luego los puntitos blancos, se vería super, super lindo. Espero que les gusten estos diseños. Y aquí está terminado, es super sencillo, si vamos a salir rápido podemos hacerme un diseño como este. Ahora vamos a hacer otro. Este lo vamos a hacer, vamos a tomar este esmalte de brillo de BOE y vamos a hacer un French. Queda super bonito, me encanta. Ahora vamos a tomar el puntero. Si no tienen el puntero, aquí les estoy mostrando, pueden tomar un palito de naranja, de ese que usamos para limpiarnos las uñas. Si no tienen esto, pueden usar un palito de fósforo, pueden usar un cotonete, un hisopo, lo más pequeñito. Lo que tengan en su casa, un mondadiente o palillo, pueden usarlo y vamos a hacer puntitos. Primero, si hacemos puntitos más grandes o más chiquitos, lo podemos ir haciendo de diferentes tamaños para que se vea diverso y diferente. Ven aquí estoy poniendo puntitos un poco más pequeñitos. Este diseño es super sencillo y super bonito. Espero que les guste. Ahora vamos a hacer un diseño con este amarillo que me tiene mala. Después que llega el verano no me he quitado ese color. Aquí vamos a hacer un trazo, igual que el primero, pero vamos a ir cizajeando la brocha del esmalte. Para que quede, como lo ven ahí, quede como con curvas. Vamos a ir curviando. Ahora vamos a hacer un color, color lila, super lindo. Es bien tierno. Y vamos a hacer como si fueran unas rayitas. Ahí, aquí la estoy terminando del morado Luego vamos a poner unos puntitos blancos No importa que se nos hicien los dedos Ya luego que nosotros terminemos Vamos a limpiar Cogemos el palito de naranja Y le envolvemos un cotonete O podemos usar el palito de naranja Y envolvemos un poco de algodón Lo mojamos de acetona y no podemos limpiar todos los bordes Pero para la próxima Voy a hacer un videito de cómo preparar Hay algo que están usando mucho ahora Para untárselo en todos los bordes Y eso impide que uno se ensuce y luego uno se lo quita Este es otro diseño Aquí me hice lo mismo incisar Pero en el fringe Me hice una línea incisar Y lo voy a hacer otra vez con el amarillo Me encanta porque yo quise hacer lo que pareciera un pastelito Y ahora le voy a poner la cherry Si tiene unas niñas jovencitas Este diseñito le caería muy bonito Si van para un cumpleaños por ahí Super chulo Parece un pastelito Y estos son todos los diseños chicas Luego que ya se sequen bien Le ponen su esmalte Y cuando el esmalte ya esté bien seco El esmalte no, perdón El brillo Cuando ya esté bien seco Entonces cogemos y no limpiamos todos los bordes Estos son los diseños Espero que les haya gustado No olviden suscribirse No olviden darle like Y será hasta la próxima Música